Son búnkers en el caso de que las sirenas empiecen a sonar. 10 de la mañana en Nicolayev, como verán, nuevamente hay un sonador sonando. En Nicolayev también inauguraron estas paradas que son como búnkers, porque aquí había habido accidentes de personas que murieron en bombardeos y aquí no se puede refugiar en caso de que suenen las sirenas, se prenden las luces, no puede ver qué pasa adentro y aquí hay otra salida. Son búnkers prácticamente en el caso de que las sirenas empiecen a sonar. ¡Gracias!